Hola amigas y amigos, yo soy Daniela Spala, estamos acá en las oficinas del Deforma y les voy a cantar algunas canciones. Esto es Flores. Siento aquí el dolor otra vez Yo que me juraba libre y más allá del ayer Yo que me creía lejos de ti Sin más que decir, mírame aquí cantando historias viejas Pasa que resulta que ayer Me acordé de los regalos que solías hacer Uno por cada caricia forzada Cada paso que dabas con disimulo hacia la puerta Y así, justo antes de dormir Volvieron los recuerdos de esas noches Cuando tú traías flores y llenabas la casa Para tapar que en realidad no me amabas No era un intento para dar aliento A una ilusión que ya agonizaba Y tú traías flores y volteabas la cara Para evitar que un día yo adivinara Tus planes secretos De ir con el viento Y al fin liberte de este tormento Flores blancas Regresé al dolor otra vez Regresé en caída libre como el vicio más cruel Regresé por la costumbre quizás No voy a negar que le agarre cariño a esta pena Ay, verás que me cuesta renunciar A los versos que nacieron de esas noches Cuando tú traías flores y llenabas la casa Para tapar que en realidad no me amabas O era un intento para dar aliento A una ilusión que ya agonizaba Y tú traías flores y volteabas la cara Para evitar que un día yo adivinara Tus planes secretos De ir con el viento Y al fin liberte de este tormento Muchas gracias Vamos a seguir ahora con una canción Que al igual que la primera, al igual que Flores Está en mi nuevo disco que se llama Dara Que salió hace apenas unos meses Así que estas son de hecho dos canciones Que fueron las primeras que grabé para el disco Y las que dirigieron un poco el resto del camino Para las otras canciones Las grabé con un productor que se llama Nico Coton En Argentina Y me sonaron muy pop Y me dio un poco de miedo Pero finalmente entendí que ese era el camino Por el que tenía que ir Porque el pop siempre me ha gustado Sobre todo en la adolescencia Yo moría por el pop Y era el momento de darle el gusto a esa adolescente Y por eso el nombre del disco Que era también un sobrenombre que me decían en esa época Entonces, sin más Esta es la carta Te encontré tu carta No, así no era Te encontré tu carta Me dio rota y tirada Una de tantas que mandaste de España La he leído tanto La he borrado con el llanto La grabé en mi corazón Y el odio de vez en cuando Ya me enteré Que hay otro amor en tu camino Y que no quieres volver Dime por qué ¿Por qué me escribes todavía? ¿Qué necesidad mi vida? Y me cuentas del futuro Mira, no me hagas más duro No me mandes más saludos Cuando le entres al ron Me quisiste, no lo dudo Pero el tiempo es solo suyo Y en el fondo lo sabes No me digas que no Ya no me mientas Ni no, no me mientas Guárdate ese cuento Que va a ser mejor Ya no me mientas Ni no, no me mientas Guárdate el esfuerzo Ahórrame el dolor Tengo aquí tu carta Con tu foto como estampa Si la miro mucho Caigo en la trampa Ay, he juntado a fuerzas Tus palabras no me frenan Me dirijo a la ventana A tirarla y olvidar Ya me enteré Que hay otro amor en tu camino Y que no quieres volver Dime por qué ¿Por qué prometes todavía? ¿Qué necesidad mi vida? Y me cuentas del futuro Mira, no me hagas más duro No me mandes más saludos Cuando le entres al ron Me quisiste, no lo dudo Pero el tiempo hizo lo suyo Y en el fondo lo sabes No me digas que no Ya no me mientas Ni no, no me mientas Guárdate ese cuento Que va a ser mejor Ya no me mientas Ni no, no me mientas Guárdate el esfuerzo Ahórrame el dolor Oh, ya no me mientas Ya no me mientas Lindo, no me mientas Guárdate ese cuento Que va a ser mejor Ya no me mientas Basta, no me mientas Guárdate el esfuerzo Ahórrame el dolor Gracias Bueno, ahora voy a hacer la última Que no es del nuevo disco Es una de las canciones Más antiguas que tengo No sé si una de las más Pero bastante antiguas Que es la canción Con la que cierro los shows Y esto es un mini show Así que por eso Lo voy a hacer ahora Y el próximo show que tengo Es en el Auditorio Nacional El 8 de febrero Así que quiero invitarlos a todos Acá, del otro lado de la cámara En sus casas A todos este 8 de febrero Al Auditorio Nacional Que es mi primera vez En el Auditorio Nacional Así que estoy con los nervios De esa primera vez Pero también con toda La ilusión y la emoción Y esta Necesito que la canten Si acá se la saben también Por favor, cántenla Solo tienen que decir Vete una vez y ya no vuelva En los momentos indicados Ya no vuelvas He pasado tantos días Tantas noches Haciendo el duelo El duelo por ti Lo dijiste claramente No querías Una vida Junto a mí Pero cada tanto Vuelves Me llamas Y sabes que jamás Voy a decir que no Cada tanto Cada tanto Vuelves Basta Te pido Por favor Vete una vez Y ya no vuelvas Que mi corazón Está cansado Y ya no vuelvas Ya perdí todo El honor Llegas y matas Lo poco De cordura Que me quede Y no me dejas avanzar Y no me dejas avanzar Vete una vez Que me haces daño No ves que mi alma Tiene un límite Para el dolor Yo te di todo Mi amor No lo quisiste Y ahora Debes aprender Estar sin mí Te he llorado Tantos días Tantas noches Haciendo el duelo El duelo por ti Lo dijiste Claramente No querías No podías Imaginarte Un futuro Junto a mí Pero cada tanto Vuelves Me llamas Y sabes que jamás Podría decir que no Si cada tanto Vuelves Basta Te pido Por favor ¿Cómo es? Vete una vez Y ya no vuelvas Que mi corazón Está cansado Y ya no puede más Ya perdí todo El honor Llegas Llegas y matas Lo poco De cordura Que me quede Y no me dejas Avanzar Vete de una vez Que me haces daño No ves que mi alma Tiene un límite Para el dolor Yo te di todo Yo te di todo Mi amor No lo que hiciste Y ahora Debes aprender Estar sin mí Yo te di todo Mi amor No lo que hiciste Y ahora Debes aprender Estar sin mí No lo que hiciste No lo que hiciste Gracias.